Tengo que olvidar de repente tanto querer Porque nuestro amor es algo prohibido Juramos querernos y prometimos amarnos Pero el destino ahora nos separa Tengo que olvidarte de tanto quererte Porque nuestro amor es algo prohibido Juramos querernos y prometimos amarnos Pero el destino ahora nos separa ¿Qué le vamos a hacer? Vivir de Elizabeth Hoy me voy Pero ese hijo que llevas en tu vientre Será mi retrato Y sé que nunca puedas olvidar mi amor Solo te deseo que seas feliz Aunque yo seguiré llorando en mi soledad Tristezas yo siento aquí en mi pecho Solo tus recuerdos quedarán conmigo Recuerdos incorrables A la hora de despedirnos De tus ojos los míos Brotaron unas lágrimas Porque no nos veremos Son lágrimas de amor Amor a Dios ya no, ya no Amor prohibido eso eres tú Por más que sangre en mi corazón Volver contigo ya no, ya no Amor ajeno ya no, ya no Amor prohibido eso eres tú Por más que sangre en mi corazón Volver contigo ya no, ya no Hoy nos despedimos No llores amor No llores El destino Lo quiso así Y con mucho cariño Para Eugenio de la Cruz Recomiendo Con las rutas del Perú Adelante hermano Ahora bailar Con Elizabeth Osorio Princesa de Aija Así Dale, dale Bueno con ganas, con ganas Esa batecita Los soñadores de la voz Ahora quiero mirar Qué cosa le hablarán Porque llegó la alegría Y la elegancia De la voz y sentimientos blancas ¡Elizabeth Osorio!